Ando muchachos, por aquí para mi compa José desde el presidio ya, en el Don Durango Ranch. Vamos a las escritas. Arriba el precioso, aquí andamos con la perrobueno. La sonrisa y suena, más o menos así nos arrancamos, dice. La sonrisa y suena, más o menos así nos arrancamos, dice. La sonrisa y suena, más o menos así nos arrancamos, dice. La sonrisa y suena, más o menos así nos arrancamos, dice. La sonrisa y suena, más o menos así nos arrancamos, dice. La sonrisa y suena, más o menos así nos arrancamos, dice. La sonrisa y suena, más o menos así nos arrancamos, dice. La sonrisa y suena, más o menos así nos arrancamos, dice. La sonrisa y suena, más o menos así nos arrancamos, dice. La sonrisa y suena.